Agradecer siempre la colaboración del Ayuntamiento. Este año colaboramos nosotros a su vez con Banco de Alimentos de Campos de Gibraltar. La entrada para la gala es un kilo de alimento no perecedero, o bueno, quien quiera llevar más, libre es. Y nada, va a ser una gala muy amena, muy familiar, como hacemos nosotros las cosas en la escuela, y deseando veros allí llenando el patio de butacas. Quienes acudan el próximo martes 19 de diciembre a las 7 de la tarde al Teatro Florida podrá disfrutar de un cartel en el que no faltará la música, el teatro y la danza. Entre otras, se pondrá en escena Érase una vez la Navidad, de Inmaculada Delgado, interpretada por el grupo de teatro infantil Vámonos Cantando, del grupo de bulerías de Judith de la Rosa. En el programa previsto también habrá tanguillos navideños del grupo flamenco de Mercedes Alcalá, el minueto 2 de Joan Sebastián Bach, interpretado por los chelistas Daniela Márquez y Mario Entolín. Le seguirá la pieza Nouveau Léviange y Fly de Dulo Vico y Ainudi, interpretado por los pianistas Juli Hernando y Adrián Morales. Y Calle del Aire, con Alicia Carrasco a la voz, Antonio Peralta a la guitarra, y los alumnos de Mercedes Alcalá y Duende de Flamenco. También podrán disfrutar del Bass Vélez Orano número 2 y el Aleluya, interpretadas por Rubén Gómez, Mario Larrea, Paco Contreras, Ángel Espósito, Daniela Gandía, Saimi Dulce Martínez y Carla Rada. Y un popurri de villancicos, interpretado por el grupo de guitarra española de José Manuel León, además de la pieza Somewhere in my memory, interpretado por los alumnos del coro Óscar Berguillos y Figenia Borrego al piano, Daniel Valencia y sus alumnos al violín, junto a Luis Fidelsi y sus alumnos el cello. La responsable municipal de Cultura, Pilar Pintor, ha puesto en valor el gran trabajo realizado por todo el equipo de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro, José María Sánchez Verdú. Así como los alumnos y su familia se ha invitado a toda la ciudadanía a asistir a esta gala y colaborar con esta iniciativa solidaria. Que es una gala solidaria a beneficio del Banco de Alimentos y, como decía, que preparan con mucho cariño, que además van a derrochar en las tablas de Florida todo el talento que tienen, así que agradecimiento e invitar a todo el mundo a que acuda hasta completar aforo. Estamos hablando de un espectáculo gratuito que hace nuestra Escuela Municipal y que no pueden faltar.